¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí IbsenLogs, un día más por Minecraft. Vamos a jugar unas partiditas de UniversoCraft. Nos encontramos en un Escapa de la Bestia, uno de mis juegos favoritos, clásicos, y en los que más disfruto, aunque odio este booster. ¡Ah! A tiempo lo esquivé. Ahora nos vamos, porque en realidad no es un booster que te dé un plus como tal, sino que solo te hace ver las cosas como si vas rápido, pero en realidad no vas rápido, sino que vas a la misma velocidad y te hace que veas muy rara la pantalla. Entonces en lo particular intento evitarlo la mayoría de veces. Y el saber detenerte es esencial. Vamos corriendo, corriendo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! Lo hemos hecho perfecto. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos súper bien de momento! Creo que la Bestia no nos alcanza tan fácilmente. En estas partidas tiene mucho que ver el hecho de que te puedas el mapa para empezar que lo hayas jugado ya muchas veces. Además de que obviamente que tan manco eres va a definir al final y al cabo pues como te ve en la partida y también tiene muchísimo que ver el jugador que sea elegido como Bestia. Porque en realidad, por ejemplo, cuando yo pues soy elegido como Bestia, creo que los corredores se alegran mucho porque no soy muy bueno que se diga. Entonces tiene prácticamente asegurado que me van a ganar la partida. ¡Uf! Aprovechamos el boost anterior. Llegamos acá y quizás este es uno de los mapas más facilitos. Si verán, ya llegamos al final. Ya solo resta equiparnos. Entonces equipamos bien. Una y una de fusión. Una y una de esta. Una y una de esta. Y necesitamos la armadura completa. Ponemos esto. Esto al dos. Es lo que les digo. La Bestia... ¡Oh, sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos, señores! ¡Uf! 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 Es lo que les digo. La Bestia define mucho cómo te va a ir en la partida. Y, pues, bueno. Aquí nuestro primer mapita ganado del día. Vamos a ver quizás qué tal nos va en otra partida. ¡Volvemos! ¡Ahora! ¡Chuu! Aquí estamos de nuevo. Vamos a la siguiente partidita. Y vamos a ver qué tal nos va otra vez este mapita de mis favoritos. Me recuerda mucho a los vídeos que veía de las personas que me encantaba en realidad ver. ¡Vamos a ver qué tal! ¡A correr, señores! ¡A correr! ¡Uy! Voy en cabeza. Voy en cabeza. No, alguien me está adelantando. Alguien me está adelantando. Ya no voy en cabeza. Odio esto. Vamos. Les cuento que por acá, pues, en realidad hay muchas personas a las que les gusta poner música a todito volumen. Y eso es en realidad bastante molesto. Porque tú estás intentando, ¿no? De hacer las cosas con tu vida. Y la gente solo se encarga de poner tu espuñas y de volverte loco. Y bueno, aquí vamos. Salimos de laberinto. Que de las cositas. Creo que voy en cabeza. Y viene la bestia a toda leche. Así que vale que nos apuremos. Este mapa, si me veo un poco callado porque suelo morir mucho, cometer errores bastante vastos y esos nuevos ruidos de Minecraft. Pero créanme que son cómodos. Porque como que no son esperados o no están muy relacionados con algo en realidad. Y eso te genera que te sientas... Que te sacan de onda, ¿no? Logramos terminar el mapa. Ya es una buena señal. Nos vestimos lo más rápido posible. Porque es una bestia. Y nos echamos... Si es posible. Si en algún lugar hay pociones. Agarramos unas flechitas más. Volver al final del mapa. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Dónde estará la bestia? 1, 2, 1... 1, 2, 1... ¿Dónde está acá? Bebé. ¿Dónde está la bestia, tío? ¿De dónde puede? ¿Nos la jugamos? Ahí está Vamos, 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 vamos Hicimos nuestra parte, señores Oh sí, oh sí, GG Bueno, dos partiditas ganadas Creo que es suficiente Por hoy Un placer estar con ustedes siempre Nos vemos mañana Disfruten